bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable cocinando con ampi hoy vamos a hacer una receta muy tradicional de mi tierra de jaén es un homenaje a jaén igual no podía omitir esta magnífica receta con la que yo me he criado y todo lo estoy refiriendo en la pipirrana jaenera básicamente es una ensalada y bueno con unos productos muy nobles muy humildes pero no dejan de ser frescos saludables una bomba de salud y ahora con el verano con este calorcito pues no sabe a gloria nada no me voy a enrollar más sin más paso a mostrar los ingredientes quiere saber cómo se hace esta ensalada de jaen esta pipirrana de jaen aquí en cocinando con ampi os lo mostraré los ingredientes de esta humilde pipirrana es un kilo de tomate una naranja un pimiento un pepino una cebolleta mediana o dos chiquititas como no el aceite en nuestro emblema agobes aceite olivia virgen extra unas latitas de aceituna sin hueso duro y un poquito de atún pues nada al lío una vez que tenemos los tomates ya lavaditos vamos a trocearlo vale en trocitos pequeñitos y así con todos los tomates y cogemos la naranja e igualmente la hacemos trocitos la pelamos y la vamos a trocear con trocitos del mismo tamaño que hemos hecho con el tomate solo nos quedamos con la pulpa de la naranja y la piel y la retiramos los trocitos así veis el pimiento igualmente lo troceamos el pepino y lo echamos todo junto en el bol cogemos la aceituna que es la fruta del olivo la fruta de nuestra tierra de jaén y la vamos a trocear también la partimos por la mitad y la vamos a echar también en el bol veréis que ensalada más rica puede servir como guarnición o como un primer plato y es sano saludable una delicia la acabamos veis así y ahora la cebolleta vamos a pelarla y la vamos a hacer unos cuadritos y la echamos también al bol el toque el toque mágico por decirlo así la tradición de este plato va a venir ahora después cuando veáis que es lo que hacemos vamos a ponerlo todo junto en el bol y esto al morder le va a dar un puntito de crujiente sólo le vamos a poner la mitad de la cebolleta bueno le vamos a poner el atún también ya lo he escurrido lo vamos a echar todo en el bol lo voy a poner aquí para que se vea bien de acuerdo venga para adentro y ahora vamos a hacer pues una especie bueno de alioli podríamos decir vale con la yemita del huevo duro y los ajos en el mortero hemos puesto un poquito de sal vamos a pelar los ajos vamos a vaciar la yema del huevo duro y todo ello lo vamos a amajar lo vamos a machacar y le vamos a poner también el aceite que teníamos previsto en la sección de los ingredientes y en la descripción del vídeo dejaré bien explicado todas las medidas vale venga vamos a pelar los huevos para sacar la yema y ponerla en el mortero y la clara la vamos a hacer también en trocitos y la vamos a poner en el bol así con todos ahora separamos la yemita la apartamos la clara hacemos trocitos y al bol y así con todos en el mortero hemos puesto la sal y los ajos y lo vamos a machacar ahora vamos a añadir la yema así igualmente vamos a machacar añadimos por último el aceite al alioli para formar esa salsita que le vamos a poner al bol que le va a dar un toque pues eso peculiar y único removemos todos los ingredientes bien y listo la metemos en frigorífico fresquita y bueno y cuando vayamos a comer no la encontramos en su punto y ha soltado todas las verduritas que hemos puesto el jugo y bueno y está todo delicioso os invito a que lo hagáis porque está de lujo y totalmente saludable ahora viene el momento más esperado que es probarlo vamos a ver hay que meterlo en el frigo evidentemente yo voy a hacer la presentación pero ahora posteriormente lo voy a meter en el frigorífico para que esté fresquito bueno mi pipirrana jaenera es una ensalada típica milenaria de mi tierra jaen de la cual me siento muy orgullosa que os invito a que lo hagáis porque ahora con el calorcito en verano se agradece tiene ahí su juguito para mojar se moja con pan y bueno ahí tenéis una variedad de productos muy como he dicho antes muy muy humilde pero muy sano y fresquito y nada pues si os ha gustado un dedito para arriba suscribiros es gratis bueno pues nada nos vemos en el siguiente vídeo chao chao